Cambiamos de tema y ahora sí vamos de nuevo con Matías Aguad, que lo veo ahí en la previa, el móvil sacándose unas selfies. Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cinda? En realidad lo que estamos haciendo es secándonos un poco el pelo porque llueve intensamente. Estamos en la zona este de la provincia, más precisamente en la Astenia. Los vecinos nos han escrito insistentemente durante los últimos días para contarnos de un problema crónico que dicen tener hace mucho tiempo, pero que últimamente está agravado, que es la falta de agua, algo que también se repite en distintas zonas de la provincia. Vamos a hablar con algunos de ellos que se han agrupado aquí en una vivienda, en una calle en particular, donde dicen que quizás es uno de los sectores más complicados. Vamos a consultarles, ¿hace cuánto tiempo está el problema? ¿Por qué creen que se agravó? ¿Qué puede pasar? Y sobre todo, ¿cuáles son los reclamos que tienen? Porque, mirá, se enteraron que estábamos nosotros acá a raíz de que uno de ellos nos comunicó, se comunicó y se han agrupado y se están juntando para contarnos un poquito. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Buen día. Buenos días. Nancy Paz. A ver, venga un poquito para acá. Sí. Usted está como contando aquí como representante de los vecinos, ¿no? Sí, así es. Pasa que acá estamos con este problema de agua hace muchísimo tiempo, no desde ahora. ¿Te imaginas que nosotros estamos con ese camión que nos probó el agua en la comuna de La Astenia? El señor Pipo Taracio, que gracias a él por lo menos tenemos agua para el uso, qué sé yo, de la casa, pero no puedes contar para nada con el tema de higiene personal. Eso es para la higiene personal, pero lo que es para que vos cocines, para que tengas, no se puede. Es imposible. A ver, ¿es un problema que ustedes dicen viene hace años, pero ahora está agravado? Sí. Este año ha sido fatal. Este año ha sido fatal, pero hace muchos años que estamos con ese tema de agua. No tenés presión de agua, no tenés nada. Es más, yo hice una conexión innecesaria porque no tengo por qué gastar por el tema de que no tengo agua en el tanque, para el baño no tengo agua. Hace muchísimo tiempo. Años, ¿no? ¿Cómo es vivir así? Horrible. ¿Te imaginás que acá todos juntamos con un tachito, con agua, y tenemos que hacer no sé cuántos viajes para poner en un tacho de 200 litros y eso hacer trabajo una bomba donde vos puedas subir el agua? ¿Todos están en la misma? Todos. Todos. Acá todos están en la misma situación. ¿En esta cuadra o en otras cuadras también? No, en otras cuadras también. Todas las tenias. Las tenias, villas, las tenias. Escúchame, yo tengo a mi mamá de 89 años. ¿Te imaginas que no puedo andar para higienizarla, para darle las cosas? Tengo que gastar agua mineral un montón. Porque es imposible no poder dar, no le voy a dar ese tacho de agua del camión. ¿Qué respuestas se les han dado desde los que tienen que brindar este servicio? Y bueno, ninguna... ¿Ustedes pagan, por ejemplo, la cuota de la sal? No, yo soy una persona que no estoy al día de la cuota. ¿Te imaginas que no tengo servicio? Yo le he dicho en la SAP, eso. Cuando a mí me den un buen servicio, te imaginas. Ahora no sé cuánto ha venido la boleta, no sé cuánto. ¿Ocho, ocho, 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 ocho. ¿Y ocho, 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 ocho? ¿Y ocho, ocho, ocho? ¿Y ocho, 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 ocho? ¿Y ocho, ocho, ocho? ¿Y ocho, 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 ocho? ¿Y ocho, 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 ocho? ¿Usted está en la misma? En la misma. Soy vecino de acá y en la misma. No hay agua, no hay presión de agua. Para llenar un balde de esos de albañil está 20, 25 minutos la gotita que sale. Y ahora en verano se complica más, ¿no? No hay agua. No hay agua. A las ocho de la mañana, olvídate. ¿Qué respuesta se les ha dado? Que supuestamente el presupuesto para la bomba está, digamos. ¿El presupuesto para la bomba? El presupuesto, porque en teoría son cuatro. Hay dos para Santo Cristo y hay dos acá en la zona de Las Teñas. Pero eso fue previo a las elecciones. Entonces se dará una idea de que ya pasaron las elecciones, entonces nadie da la cara, nadie volvió a decir nada. Nosotros como vecinos hicimos protestas, quemamos las cubiertas, pero el intendente mandó a alguien que dé la cara por él y nunca más nada, digamos. Y después la otra es que en el caso de mi casa, toda la vida pagamos el agua y lo dejamos de pagar el mayo. Porque, o sea, lo pagues o no lo pagues y te corten. O no te corten, no te vas a dar cuenta, ¿me entiendes? Capaz que en otro lado van a decir, ah, sí, mirá, nos han cortado del agua por falta de pago. Bueno, acá así no lo pagues y lo vengan a cortar, no te vas a dar cuenta porque en teoría no tenés ni una gota de agua. ¿Hace cuántos años que esto está así? A ver, usted quiere... Ya hace mucho tiempo y mire la solución que nos dan, trayendo un camioncito con agua, pero para que uno únicamente se higienice. Lo básico, claro. Lo básico. Pero para comida, para tomar, nosotros tenemos que comprar agua mineral, mire, para darle a los hijos con qué. De ahí nomás llévese usted. Cómo ellos lo quieren solucionar con eso. Pero no, no es así. No hay solución. ¿Entiendes? No hay solución en eso. No nos remediamos en todo eso. Como sé, ponganle aquí muchos ancianos, muchos... Y cómo ellos van a venir, gente grande, y cómo ellos van a venir con un tachito y van a llevar. No, no lo pueden llevar. ¿Por qué? Porque no tienen gente que... ¿Entiendes? Y esa no es la solución. No es la solución del que ellos creen que ahora poniendo un camioncito, con eso no va a solucionar. No es eso. No es eso. No es todo. ¿Entiendes? Entiendo, entiendo. Y ya hace muchísimo tiempo que ya... Para acá, lo que es Las Teñas, lo que es Villa Las Teñas, para ahí vive mi mamá. Es impresionante. Ahí ya directamente no sale nada de agua. ¿Entiendes? Y que la gente... ¿Sabe qué le digo? La gente ha empezado a buscar tachos, comprar bombas, ¿entiendes? Para que suba. Pero eso no es la solución. ¿Por qué? Porque no hay agua, no hay presión. ¿Entiendes? Y como sé, hace poco tiempo uno ha cortado las calles, antes de las elecciones. Y han empezado a mandar... Darío Montero nunca ha dado su cara para venir y hablarnos a nosotros y decirnos. Mandaban unos chicos, unos muchachitos ahí para que vengan y nos digan que ya está todo solucionado, que hay que esperar nada más. ¿Entiendes? Ya han pasado las elecciones y ahora no sé hasta cuándo tendremos que esperar todo eso. Así que... Bueno, justamente veremos si es que llegan las respuestas por parte de las autoridades. Las palabras de los vecinos son contundentes, sobre todo los rostros, ¿no? Las expresiones aquí de molestia. Nosotros vimos en la cuenta oficial de Twitter del intendente de Vanderbilt Salí que anunció que estuvo reunido en el día de ayer con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martin Hill, y en donde dijo que formalmente se han presentado proyectos aprobados, como por ejemplo, el punto 4 dice la no objeción, esto dice Darío Montero en Twitter, en la ejecución de dos pozos de agua para La Esteña y Sevil Pozo. Así que bueno, veremos si eso puede llegar a significar algún tipo de solución. Mientras tanto, aquí la situación no varía, es un problema crónico, dicen los vecinos, pero que sienten que está grabado en los últimos días y con la ola de calor que se ha sentido y seguramente va a seguir siendo presente durante el verano, se sufre aún más. Bueno, gracias Matías, y mientras hacíamos el móvil con vos, también acá nos llega el mensaje de...